Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Drew. En este canal comparto pasos accionables para ayudarte a lograr más y ganar más con tu propia compañía de construcción. A lo mejor has escuchado el dicho que los ricos se hacen más ricos mientras que los pobres se hacen más pobres. A veces sí es un caso de los ricos aprovechando de los pobres, pero no siempre es así. Muchas veces es un caso de que los pobres dejan ir oportunidades por falta de entrenamiento que los ricos están aprovechando. Una excelente aplicación de este principio es el pagar de los impuestos. Entonces si tú quieres saber cómo guardar más de tu propio dinero, igual que los ricos, sigues mirando. En este video vamos a examinar lo que tú debes entender al fin del año cuando estás haciendo los preparativos para pagar tus impuestos. Primeramente, yo no soy abogado, yo no soy contador, entonces todo lo que estoy mencionando en este video son principios que estoy poniendo en práctica en mi propio negocio. Te aviso que busques ayuda de un abogado o un contador para ayudarte con tu propia compañía, con tus propias circunstancias que pueden ser diferentes que los míos. En otras palabras, este no es consejo legal. La segunda cosa, todo lo que enseño es 100% legal, 100% moral. No les voy a enseñar de aprovechar a nadie, ni yo tampoco aprovecho a nadie, ni un cliente, ni un empleado mío, ni el gobierno. Pero en estos videos sí promuevo ser un emprendedor inteligente. Aprovechar de todos los medios que te presenten para ganar más y a la misma vez ahorrar más de tu propio dinero. Eso es una fórmula para éxito. Ya saben que el pagar de los impuestos es parte de la vida de un emprendedor. Es inevitable, es necesario. Pero para mucha gente, la primera vez en que piensa en el tema de los impuestos es alrededor de marzo o abril. El 15 de abril es la fecha límite para presentar tu declaración de impuestos para el año anterior. Pero es importante entender que este solo es el parte, el paso legal. Ya está demasiado tarde para hacer cualquier ajuste en tu negocio para el año 2020. Entonces tienes decisiones claves que hacer y todavía queda tiempo porque hoy mismo que estoy grabando este video es el 26 de diciembre. Ahora bien, ¿cuál es la razón que los ricos se hacen más ricos mientras que los pobres se hacen más pobres? Este porque en el caso de los ricos normalmente tienen todo aspecto de su vida financiera, sus cuentas bancarias bajo control. No hay otra persona controlando su dinero. En el caso del pobre, normalmente no tienen nada bajo control. Los pobres están en una situación en que pagan todas sus facturas lo más tarde posible y están recogiendo todo el dinero que se le deben lo antes posible porque realmente no hay otra opción. Siempre están posponiendo el pago de las facturas porque sencillamente no tienen el dinero. Pero ¿qué tiene de malo realmente este arreglo? Pues está bien recoger el dinero que te debe, obviamente. El punto clave es que no quieres estar obligado de hacer cada decisión basado en el balance de tu cuenta bancaria. Hay ventajas muchas veces en pagar tus facturas en otros tiempos o recoger tu dinero debido en otras ocasiones en vez de lo antes posible o lo más tarde posible. A la misma vez, también hay beneficios a veces en posponer la recaudación de tus cuentas por cobrar hasta el siguiente año en ciertos casos. Entonces, si tienes suficiente dinero en tu cuenta bancario, puedes hacer las decisiones que te convengan, no las decisiones que necesitas hacer por obligación. Este puede ser una lección bien complicada. Entonces vamos a examinarlo por medio de un ejemplo. Vamos a poner dos diferentes casos. Y déjame saber en los comentarios si esta situación parece a tu vida. Tú no eres el único. Entonces, en el primer caso, vamos a decir que no tienes mucho dinero en tu cuenta bancaria. Entonces, haces un trabajo, recibes el dinero por ese trabajo, de inmediato tienes biles que pagar. Tienes que pagar la factura para todos los materiales para el trabajo. Tienes que pagar tu ayudante. Quizás, pues a la misma vez, tienes gastos de familia. Entonces, puede ser que acabas de recibir un cheque por $5,000 a las 8 de la mañana y para las 5 de la tarde ya está gastado casi el cheque total. Es triste, pero esta es una situación muy común para muchas familias. Pero vamos a poner un segundo ejemplo. Imagínate que ya tienes $10,000 en el banco, pero que debes $1,000. Quizás para una factura por materiales del trabajo anterior. Pero también alguien te debe otro $10,000. Entonces, sabes que puedes contar con $20,000 y solo debes $1,000. Pues en esta situación, puedes pagar ese $1,000 antes o después de que recoges el otro $10,000. No estás contando con ese $10,000 que te debe alguien más para pagar el $1,000 que debes tú. Entonces, tienes libertad para pagar esa factura de $1,000 y para recoger tu $10,000 cuando quieras, cuando te convenga. ¿Pero no es cierto que siempre vas a querer recoger ese $10,000 lo antes posible? No necesariamente. Si estamos hablando del pagar de los impuestos, el mecanismo funciona de la siguiente manera. Tus ingresos de trabajos menos tus gastos representa tus ingresos imponibles o el base por el cálculo de tus impuestos. Entonces, si decimos que vas a pagar 15% en forma de impuestos, estás pagando 15% de esos ingresos imponibles. Entonces, si quieres pagar menos en 2020 en forma de impuestos, lo que tienes que hacer es bajar esa cifra de impuestos imponibles. Y puedes hacerlo en dos diferentes formas. Puedes reducir la cantidad de impuestos o quizás puedes aumentar la cantidad de gastos. Ambos casos logra lo mismo. Pero, ¿cómo es que puedes...? Pues nadie quiere reducir la cantidad de ingresos, ¿verdad? No vale la pena ganar menos dinero solo para minimizar la cantidad que estás pagando al gobierno. Queremos maximizar la cantidad de ingresos siempre, ¿verdad? Recuerdes que no estamos hablando de la cantidad en sí. Estamos hablando en cuándo. Cuando escoges recobrar, recaudar el dinero que te deben y cuándo escoges pagar tus facturas. Entonces, en mi caso, estamos en medio de un trabajo grande ahora. Y este no siempre pasa, pero este año de 2020 empecemos un trabajo en noviembre. Pero no vamos a terminar el proyecto hasta el fin de enero. Entonces, la oportunidad que me presenta en este caso es que puedo escoger un poquito cuándo quiero pagar ciertas facturas, cuándo quiero recibir cierto dinero. Entonces, vamos a decir que tengo la meta de reducir la cantidad de impuestos que pago por el año 2020. ¿Cómo lo hago? Pues tengo dos opciones. Puedo reducir la cantidad de ingresos o puedo aumentar la cantidad de mis gastos. Y esas dos opciones, pues muchas veces aplican a la misma vez. Entonces, si quiero reducir mis ingresos, puedo entregar mi factura para trabajo ya terminado cerca del fin del año, cerca de como esta semana. Y normalmente no me van a pagar hasta enero. Entonces, aunque casi terminemos el trabajo, si no terminemos hasta enero, puedo posponer el entregar de esa factura. Entonces, normalmente en el caso de un proyecto grande, el contratista, yo en este caso, puede elegir de recibir pagos progresivos durante el proyecto. No tiene que esperar hasta el fin del trabajo para recoger todo el dinero del trabajo si es muy largo. Pero el contratista no necesariamente tiene que recoger ese dinero. En mi caso, no tengo que recoger pagos progresivos. Puedo dejarlo todo para el año 2021. Ahora, vas a querer hablar con tu contador, pero en ciertos casos puedes hacer ambas cosas a la misma vez. Puedes reducir la cantidad de tus ingresos mientras que aumentes la cantidad de tus gastos. Este es lo que está sucediendo cuando alguien hace la decisión, por ejemplo, de comprar una nueva camioneta justo antes del fin del año. Entonces, vamos a decir que tienes muchos ingresos para el año de 2020. Fue un año excelente, pero ahora es tiempo de pagar impuestos y no quieres tener que pagar tantos impuestos. Entonces, compres una nueva camioneta. Ese camioneta vale mucho y ahora es un gasto para tu negocio. Entonces, con el valor de esa camioneta, ya no tienes muchos ingresos imponibles. Entonces, ¿es una buena decisión para ti? Pues, no sé. Quieres hablar con tu contador, pero sí logra el objetivo de minimizar la cantidad que tienes que pagar en forma de impuestos. Ahora bien, en otros casos, puede ser que no quieres minimizar la cantidad de impuestos para este año. Estás pensando más en el siguiente año, 2021. Entonces, quieres evaluar, analizar cómo fue tu año de 2020. ¿Cómo va a ser tu año 2021? Si estás pensando que el 2021 va a ser mucho mejor que tu año 2020, pues, mucho mejor también implica que vas a tener que pagar mucho más en forma de impuestos. Entonces, puede ser que en vez de minimizar la cantidad de impuestos este año por maximizar la cantidad de gastos, en vez de hacerlo este año, quizás quieres aplicar estos gastos al siguiente año para minimizar tus impuestos para el siguiente año, 2021. Claro, es un punto complicado, pero puedes ver cómo si tienes la flexibilidad de usar tu dinero, tu cuenta bancario como la herramienta que realmente debería ser para un emprendedor, puedes hacer mejores decisiones para tu propio beneficio. Déjame saber en los comentarios cuáles preguntas tienes, pues, esta información aplica muy bien a la última semana del año. Entonces, quise subir esta información antes del fin del año. Pues, suscríbete abajo. Voy a seguir compartiendo diferentes videos, grabando y subiendo nuevos videos todas las semanas. Entonces, espero verte en el siguiente video y muchas gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video.